Ya esta bien Entonces Se ve Vamos a quitar el fondo por mientras Para que no quede tan Tirado de nada Y pepepepepe Tengo todo conectado ya cierto Dos Si Tres 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 Muy buenas tardes a todos chicos y chicas Que tal estamos, como les va Tenemos Un nuevo día De juzgar a Elden Y De continuar avanzando Que tal somos bienvenidos Voy a ponerlo por acá yo Ahí si El día de hoy aproveche de Limpiar bien mi PC Bueno, el fin de semana O sea, no, todos los días que lo habíamos estado Cubando en directo y cosas así Y había que despolvarlo y todo Así que Limpié bien los ventiladores y eso Y uff, fueron la La cantidad de polvo que se acumula Tienen poco tiempo, bueno Menos de 10 días Pero bueno Quedamos entonces la última vez que jugamos Que fue el fin de semana Aquí en las alcantarillas Porque queríamos ver dónde está El Tank Eater Hicimos todo el paso de ahí Sacamos un atajo Y no hay más camino La puerta de acá Dijimos que está cerrada Y Soma por cierto No sé si te saludó Pero qué tal, cómo estás Bienvenido Si te saludé Ignora la primera vez Y piensa que te estoy saludando Por primera vez ahora Tengo memoria de corto plazo Me queda este camino por recorrer Que es dejarme caer por aquí Y continuar explorando Lo que hay de alcantarillas Por cierto El brillo se les ve bien a ustedes Porque ¿Verdad? ¿Se les ve bien o no? La última vez que jugamos Recuerden Hubo un pequeño drama Con las áreas muy oscuras Y yo tuve que subirle el brillo A todo el juego Espero que sí Bueno Sin más preámbulo Ah, espera, espera No, si estoy bien ¿Qué hay aquí abajo? Ratoncitos 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 Mato a esos niños Ratoncitos Por cada uno que mato Un buen dice Minecraft Es aquí Ya verá Espera Wow Eso se arreglo Rápidamente Con Contigo Oh Oh Holy Shit Ok Espera Como camión No Ah 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 Más vale que lo que tenga esta cuestión Al fondo del pasillo vale la pena Lo que me hace pensar ¿Qué tanto debería estar yo pegando con No es lo suficiente Aunque menos estoy un poco más a distancia segura ¿Había otra al fondo? Hay otra al fondo de mi tarjet Que asco cuando la vi ¿No es para Darkwit? ¿Qué? ¿No? ¿The fuck? Supongo que puedo chisearme a todos estos tipos ¿Verdad? ¿Ya lo voy? Ok, si puedo Supongo que esos ratones no vienen a golpearme ¿Cierto? No, los que quedaron en el fondo no vienen Eso es bueno Tengo menos HP Supongo que fue la caída A menos ahora que sé El sucio, sucio secretito Puedo No alcancé No, los que quedaron en el fondo 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 Ah, y hay plantas chiquitas también Qué asco Al menos vamos a morir en un flip Ah, que me envenene no importa Tengo bastante HP para aguantar el veneno Y ahora Yo no hay veneno Y si veneno Es para dejar cuidado Técnicamente sería el Excalibur de cierta forma Según tu instancia ¿Qué tal luego, Bill? ¿Cómo estás? Y por cierto, eres el segundo en comentar Oh, mother fucker Well, that ain't good Segundo son en... Sí, literal Necesito más flechitas y me están acabando Otra vez Cuidado con la emboscada, abajo Vuelve con fijar objetivo No, sencillo lo hice A menos de que haya otra que no estoy viendo Me buscaba más adelante Oh, shit Era esa Oh, Dios mío Ok Eso no me lo esperaba I'm impressed Let me out Let me out of here I don't know I'm so sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry You know Oh, shit Amante, más adelante Hora de enemigo Ah, está mal Solo por si acaso ¿Qué te importa? Sal de tu cárcel No voy a decir nada Sal de tu cárcel Jonah, solo el por si acaso 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 ¿Qué es lo que una persona Cuerda haría en este momento En el pobre y triste Comecaca? Bueno, no lo sé Habrá que ver la guía En cuanto llegues a la alcantilla Podrás abrir la puerta metálica Encontrolar donde se caiga esa ciudad Lo que no es sal de tu cárcel Ahora, cuando salgas de esta mazmorra Y antes de continuar avanzando Regresa a la mesa redonda Yo no estaré en donde siempre Y habrá un mensaje Diciéndote que vais al foso de la muralla Ok Si continúo su juez Me va a dar un ítem Que es para un final Neat El tipo representa la mayoría De jugadores de Genji No me sé el lore del tipo Pero solo sé que verlo me da asco Lo entiendo Lo entiendo Ok Como dice acá No he terminado de revisar Todo este lugar Así que terminemos Una vez terminado de revisar Todas las alcantarillas Hay que ir a A la mesa redonda otra vez Hay dos pozos en la zona Sí, sí lo sé Este es un camino que tome El otro debería estar No, de aquí vengo Debería estar aquí Prueba con fuego ¡Oh! Puro chape Si le puedo pegar A los que están arriba Desde cierto ángulo Ahí está Hay un salto Agujero o agujero Cuidado con saltar No quiero gastar flechas En esta cosa Cuando puedo gastar Dagas Ok Oh No era el único Entonces Un, dos, tres, cinco Agujero más adelante Por lo tanto Cuidado con derecha Jodido laverito Laverna Se ve jodido No lo vamos a negar Bro Better Better Ahí está De destapacaños Simulador de destapacaños Literal Lago por tontería Hay un chate Bueno la cago Ase luz Mentiroso más adelante A menos que Sí, gasté Todas mis dan en esas, pero lo va a valer Ya van a ver Saltar Trampa más adelante Aquí sí te pego un flechazo Flecha de piedra arcoiris emplomada Ok Ah, límite En primer lugar, atajo ¿Atajo? ¿Dónde? ¿Para acá o para acá? Para allá Wow Es como un 40 Estamos en... Prueba con derrotar a uno de los nubes Entonces, prueba con combate a distancia Seguido combate a distancia más adelante Prueba con atraer Grupo más adelante Te mira con detención Oh, fuck off A ver, estos buenos son fáciles de derrotar Con la Moonlight al menos Bro, ven Venga, venga, venga Eso, eso Eso, por ahí Uno Dos Ah, motherfucker ¿Quién te dio permiso? Y cuál es la parte de prueba de uno en uno No sé cómo hubieran más jefes O bueno, no es nada Yo lo vi solito a este tipo No sé cómo hubieran más jefes No sé cómo hubieran más jefes Ah, porque son dos Ok, ok, ok Ok, ok, ok Oh, calm down Calm the fuck down Whoa Ow Bro Stop No 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 Que mentira Estaba un hill Ay, qué asco Que tengo que darme toda esta vuelta otra vez De verdad Estaba a un solo toque En la puerta de ahí Encima de encima, motherfucker Es ese atajo Yo No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hace un momento vi algo que de alguna forma me alegró el día cuando iba llegando a mi vecindario vi una dama con una ropa que le dejaba expuesto el abdomen y digamos que se notaba que iba al día. ¡Oh amigo! ¿Has visto un pedazo del cielo? ¿Has visto un pedazo del paraíso? ¿Un sneak peek? ¡Oh! Ese es uno. Y ese es otro. ¡Ah! I kinda know where I am. ¿Un buen rayor de queso? ¡Uff! Claro. No, rico. Buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Where the fuck am I? Apuesto que ustedes no pueden ver nada, ¿verdad? Y no se los digo por condiciones densas sino porque yo tampoco veo un carajo. ¿Hay mucho? ¿Hay mucho? Ese tipo sabe que estoy aquí. Cuidado con ese lugar. Cuidado con enemigos fuertes. Cuidado con enemigos fuertes. No hay Raúl. ¿Qué? Ah, uno de estos Ah, pero weón Si estoy rodando hacia atrás, ¿por qué me llega el golpe igual? No entiendo, weón De verdad, este es el enemigo que más rabia me da del juego porque no entiendo ¿Cómo es que algunos golpes que no conecta igual dan? ¿Qué tal, Kibiki? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Todo bien, Ben? Todo tranquilo, calmado y sereno ¿Qué tal? 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 Eh, que tal, weón ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve chicas con ropa de chica? Me hubiera gustado tener lentes oscuros, estoy seguro, para poderlo usar de mejor manera Pero ya que con mi leve vistazo que vi, me basta Por supuesto ¿Qué voy de mañana? ¿Voy llegando al trabajo? Voy llegando al trabajo ¡Ah, nice! ¿Te fue bien, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, la pelea tristemente va a ser una pelea oscura Es por lo que estoy viviendo Pero no se preocupen, se puede solucionar ¡Bro! Sí, todo un día con mucho trabajo pero tranquilo Nice, nice, bien ahí Shut up Ah, weón, really ¡Pero, bro! Ay, qué enemigo más de mierda Qué enemigo más de mierda, weón Yo lo voy a matar, weón Tengo que conseguir mis cosas que se quedaron ahí Ah, este conchalalón Y el otro weón me viene siguiendo ¿Cómo? Tan infeliz el weón Y no dejarme tranquilo Perdí más de 70.000 almas Por culpa de eso Bueno, no quiero pelear con nadie Quiero llegar al único lugar que tengo que ir y listo Y es todo La manía de interponerse en mi camino Bueno, así de simple Veamos el lado positivo Al menos no voy a tener que preocuparme De entrar a pelear Y tener que recuperar mi alma Antes de pegarle a alguien Déjate, weón Bien Saco de acá Shut up Mira ahí donde respawneé al weón ¿En serio? Ah, pero Cobarde, puleado Pero ¿Qué fue ese ataque? ¿Qué es ese ataque? Oye, qué falso Encima no morir antes Le pego de lleno Y no No muere así Simple es al cual No, ¿para qué? Con el pixel de HP Siempre que No pueden simplemente morirse Acabo de ver Si el drama es que el maricón se tepea Cuando sabe que vaya a ganar El weón se tepea A lo largo de todo el área Oh, pero se voy a quedar De espalda, por favor Por favor, perra madre Pero weón, ¿qué hay de espalda? Mira, está culiando ¿Vos también, weón? No Pero Ah, weón Detente ¿El hitstun ¿Dónde está? Ah ¿Qué? 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 ¿Te podías caer de espalda, güey? ¿Decitas algo como un ultrapadón para el hitstun o usar dos espadas con el Power Stance? Pero si yo le puedo meter hitstun a los enemigos con esta arma Ese güey se lo pasa por la raja que es muy diferente Quédate quieto por la rechucha Mira ahí el S.A.W.E.R.Foundé en frente mío Hola, perra ¿Y cuánto me da? Como dos mil almas no me da ni una cagapu, güey ¿Por último que me haga recuperar lo que pierdo? No, ¿pa' qué? Me apuntó un enemigo que estaba como por alto Como algo en el techo No sé si vieron No sé si vieron No sé si vieron Ah, caigo aquí mismo Qué estupidez Había otra caída, sí Por lo que me acuerdo No me acuerdo si era ahí Voy a ir acá No, porque esto es para bajar No me sirve Tiene que ser la que estaba acá entonces Rodeada de Estas cagadas Sí Come the fuck up, could you please? Bro, te estoy tocando Gracias Gracias No me van a ir No me van a ir Aquí están Estos chuchas de suma de arena Ah, pero bueno Ah, pero bueno Yo estoy que sale de acá Por aquí por donde ya estaba ¿Cierto? Sí Nice Fue mala mía Se me van a ir Se me van a ir Olvida que estaba Esa caída Pero no importa Porque al menos ahora Quedo más cerca de la entrada Ah, esto es lo malo ¡Suscríbete al canal! Ahora sí podemos seguir avanzando ¡No murió! ¡Qué asco! Muerte segura, por supuesto Y es por eso que me tengo que dejar caer desde arriba Me falta una Umbra Piedra Dragón Algo así creo que era el nombre Para poder subir el arma a Plus 10 Ah bueno Lo tomo ¿Por qué siempre comerciantes? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Nice Well, this is a good attack Ah, come on now, stop it I can't see it Muerte más adelante, por lo tanto cuidado con criaturas de mal orgullo No wait Otra más Ven para acá, mandrago la culia Pero ven Con más ganas There we go Uy, no era la única Venga, venga Dos Tres Por supuesto que no se verá por este lado Sería demasiado fácil Tres 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 No eres divertido NW ¿Así? Algo increíble más adelante Mentiroso Enemigo fuerte más adelante Se necesita hazlo más adelante Ah, como Un brígido, pero tienes que Dime por favor Que es el único enemigo que una mandragora Tira entre medio del agua Porque si es el único, está fácil Son las borsegas Uno Dos Críptico Y borsegas Párvulo maldito Eso es un Objeto de creación Crafteo Consume el PC para liberar Espectros que persiguen a los enemigos Ah, oh Interesante Al entregencialista Cuidado Estaba Poder Os Qué Cuidado س Aquí es donde yo estuve antes Dime que esta puerta es la que creo que hay, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Ay, el atajo, gracias, señor de mío El atajo que vale la pena No, 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 no No, no, estamos bien, estamos bien No, no, no. No va a llegar acá arriba. No debería. Por los caminos de abajo ya anduve. Difícil que yo tenga que volver a subirlos por ahí otra vez. Pero solo por precaución. No, no, no. Veo a un enemigo de acá. ¿Clipió otra vez del tubo? ¿Clipió otra vez del propio tubo? ¿Qué se queda ahí? No. 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 Get the fuck out. No. 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 A ti no te habia visto ¡Van de nuevo! Con los flechazos clipean dentro del tubo Es que en todo caso ahí no hay nada En busca de que pe- Ahhhh, you piece of shit Nuevamente no hay nada en todo caso, así que no me es necesario A la derecha, en busca de más adelante Este WAN debe ser el típico que cuando organiza un cumpleaños sorpresa El WAN salta antes que todos a decir sorpresa Ese es, se nota Ni me acerque y yo cuando salí de hecho ¡Ahhh! me hice un peo ahí Con tal de golpearme Ah, entonces no estuve aquí en... ¿Quién te fue que anduve entonces? Hold up Volví acá Aguanta Ahhhh 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 Y por eso los enemigos pueden clipear Porque los tubos si se pueden ver desde adentro Que asco Significa que te quedan dos enemigos dentro de los tubos Ahhhh Que asco Esto va a sufrir Ahhhh Ahí hay uno Acá hay un rato Bien Rato 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 Cito Ok Ok Ahhhh Hijo perra Ahhhh No Ok, caí voluntariamente aquí Eso no es bueno Al menos no sé dónde estoy Caíste bien Tenías que dejarte caer en los agujeros No sé cuál Mira, tengo el... El ataco a día al menos así Que no estoy tan perdido Ahhhhh ¿Alexander? ¿Cómo que enemigo? vamos a estar dentro del chico entonces no eres Alexander? ninguno de ustedes oh no, no no, no shit claro que lo que me hace en donde miedo estar Alexander wow, por qué no me sorprende y esto es ¿es un ascensor? dime que hay alguna hoguera o algo acá abajo actually yes ya, pero antes de continuar quiero ver los otros caminos que habían hay un salto donde estaba el escarabajo para llegar directo a ese ascensor pero es complicado me imagino es más como técnica de speedrun que otra cosa supongo ya, como solamente reposé o sea, no reposé sino que simplemente prendí la gracia no deberían de haber respawnado a ningún enemigo, ¿cierto? al menos así puedo volver por el camino y ver el resto de la alcantarilla a ver qué parte me faltó no debería de haber si no quieres hacer todo el camino hasta el ascensor claro, no, si entiendo pero no me es tan necesario por ahora al menos aunque es bueno saberlo para un próximo futuro quién sabe una vez se me da por espirrunear no, ni cagando pero puta señor, no cuesta nada shit right esta web me ve esta es en una posición de me ve honestamente ah, mira un poco más de daño normalo ah, que hijo de perra no, se alcanzaba no, no, no ow ok, cuntura Quiero ver que había aquí contigo Porque a ti te pasé a clipear por aquí Eyyy Motherfucker Esa es la campanita que sonata un rato Tiling, tiling I didn't see shit Voy a quedar con cuidadito Para no caerme por ningún Por ningún lugar No deseado No, 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 where are you going? Cuidado con derecha Si, me doy cuenta Piedra forja, ok Hubo un camino que no tomé antes, creo Y todavía escucho otro insectito con campanita No hay que ver si no está delante ¿Sarafira eso? ¡Súper eso! ¡Hey! No ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Mucho mejor! Una araba ¡Ay! ¡Qué laberinto reculido complicado! ¡No! Reforja Y déjame adivinar, dead end No, ni tanto puedo bajar por ahí, pero eso me deja por donde yo ya andaba, así que no quiero Era por acá, ¿cierto? Sí, ahí está el tipo S Desde aquí bajé yo Por aquí en donde me vine antes Se supone que está eso, pero también está esto acá Y aquí es donde me vine antes Fíjense lo bien vas a ver, ahhh Julio, look at that ¡Ah! ¡Buenas ratatouille! ¿Cómo estamos? ¡Oh! ¡Buenas ratatouille! ¿Cómo estamos? Aquí hay otra caída Más gente muerta ¡Uh! ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Es una vuelta en un gigante? ¿Qué? Wait ¡Claro! ¿De acá vengo? Ok Me caí por acá, ¿cierto? Sí, porque aquí está el tipo que me intentó apuñalar y que yo golpeé Aquí está ¡Oh! Esa caída es por acá Por fin le veo los ojos al basilisco, ahí están Con esos dos puntitos Ese puntito amarillo que está entre los dientes ¡Uéa fea, man! . . . . . . . . . Y ahora puedo bajar con confianza ¡Eh! Se me quedó un ítem Ay, qué tipo de palacagado Mucho palacagado Mucho mierda Se viene voz entonces porque hay uno de estos Quiero en una casa o quiero en una casa Todavía más quiero en una casa o quiero en una casa Como la canción de Ananita Tipo más adelante Hora de sonido, arriba ¿Arriba qué? Ah, arriba de Aher, tal vez O Up, de adelante Cuidado con el enemigo Puede invocar a El Comecaca Buena suerte Invoquemos al Comecaca Hay que aprovechar toda la ayuda posible Buena Comecaca Solo por si acaso ¡Tilín, tilín! ¡Tú eres moho! ¿Tú eres el tipo que busco? ¡Wow! ¡No le peguen, no le peguen, no le peguen! ¡Qué rico! ¡Está muy bien! ¡No le peguen, no le peguen, no le peguen ¡Otro crítico! ¡Oh! ¡Au! ¡Damn! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué haste! ¡Pena que me caca! Amigo mío ¡Garras de Hemofuego! ¡Has derrotado a Mo el Augurio! Wait, esto no tenía que ver entonces Con la misión de Con Esto No, esto es Corifeo, Mo. ¿Son diferentes entonces? ¿Cuál es la diferencia? Misión de cementerio No, no, no. Hay harta, voy a romper, sí, aquí es lo único que va a venir. ¡Uh! 120 mil. ¿Ustedes quieren algunos level-ups? Por favor. Espera, espera, espera. ¿Melina? Si deseas aclarar la flancha frenzieda, te pregunto de que no te descanse. No es lo que se medas. Es un caos, devorando la vida y la pensión que no terminan. En cuanto arruinado, este mundo se ha convertido. En cuanto arruinado en tormenta y desesperación, la vida se endures. La vida se continúa. Hay belleza en eso, ¿no? Si seas lord, no te descanse de esta noción. Por favor, dejad la flancha frenzieda sola. Ok. Ok. Solo puedo subir, ¿no? Oh, my fuck. Alright, that's... Kind of a bummer. Cambio oculto más adelante. No necesita atacar. Prueba con atacar y entonces pasaje secreto más adelante. Turno más adelante. Ah. No. Favor del árbol aureo plus uno. Esto es un talismán. Aumenta los PS, resistencia y carga de equipamiento máxima. ¿Es el FAP? ¿Es el FAP de este juego? Se dice que durante el día no hay que tocar personalmente estas bendiciones. ¿Es el FAP de este juego? Básicamente. Puta, lo cambiaría por este. Por el blason. Porque ahora que me estoy subiendo igual un poquito más de mente. Me da para algunos. ¿Sabes qué? FAP. Siempre pueden andar con FAP. Hay uno mejor. ¡Ay! Mira, ya. Llegaré a su momento. Su momento lo va a marcar. He aquí en muerte. Embocaremos adelante. Por tanto, ahora hay que fijar el objetivo. En buscaremos adelante. Por tanto, ahora hay que fijar el objetivo. Ah, ya. Bueno, por mientras voy a ocupar esta en todo caso. Porque, bro. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Uff. El arrochador está detrás. Prueba con salta. Ataque con un salto. Ya, what about now. ¿Cuánto me pegó? En un... What the fuck? ¿Fue lo que pegan? Una barba la asociada. Si. Tengo que andar fijando objetivos cada rato en caso de un enemigo. ¿Tan religios estos huevos? Hey, hay un item ahí. No. Shut up. Solo como advertencia, si ves una puerta rara como de fuego no la abras o no podrás hacer ningún otro final. Lo que estoy haciendo tengo entendido que claro, es como para alcanzar un final. Pero... ¿Realmente no me va a dejar hacer ningún otro? Bro, hay un item ahí. ¿Cómo llego? Hay que ver alguna forma de entrar, sacar ese item que no estoy viendo. A ver si me voy a venir ya más solito, entonces es importante. A ver si me voy a ir alante. Ahora... Ay, no hay más camino Tengo que jugármela Ok, nice Manual de frenético Frasco de fuego de llama de gigante Piedra de fuego, piedra de llama frenética Bueno, pero acá es eso, ¿no? Bueno, estoy probando ir por la vía de abundancia en el universo simulado y es muy divertido, en especial con Blade Abundancia es la de los healers, ¿verdad? Hay dos enemigos Hay tres Literal no es necesario llevar ni healers ni tankers Escuta, como yo estoy tan... Acostumbrado ahí de full... Ni healidad siempre, man ¿Cómo bajo sin romperme las... Ah, wait Hay lápiz Busca renuncia, arrepentimiento o arrepentimiento Ah, es que hay una... Una que sobresale aquí Que podéis caer pero después no hay nada más y te cagáis solito Tiene que estar por aquí Tengo que volver a darme toda la vuelta de nuevo, man Qué asco Tengo que volver a darme toda la vuelta de nuevo Tengo que volver a darme toda la vuelta de nuevo No sé que volver a darme toda la vuelta de nuevo Ah, por cierto, ¿qué tal Mr. Mustang? No te había visto, primera intervención ¿Cómo estás, bro? Bienvenido Al menos mis armas siguen ahí Entonces yo me tengo que dejar caer Más o menos por Aquí Nice Shut up Caleta B, se morí más que la Juni intentando hacer eso al principio Es que me decimos Donde One se resbalaba y se volvía a caer Arriba una plataforma fue Fue muy triste Dejémoslo ahí Ya, ya, ya Tengo que seguir cayendo Por ahí Porque en esta pared no hay nada Desde aquí veo que no hay nada Nice Bien, bien, bien Con mucho cuidado De manera que le ande me rey a usted Bien, bien aquí Explorando este lugar Y esperando a no morir El intento Desde aquí no puedo Tirarme muy al borde Muy Un consejo Siempre atrás de saltar y girar al personaje Contra la pared Así lo pasé yo la primera vez Pero lo hice desnudo Bueno, estoy en el aire Bueno, estoy en el aire Por favor Esta madre No puedo bajar más allá de eso Bueno, qué triste O al menos no más allá de eso Sin sacarme la cresta En el proceso No, no, mentira De aquí me podía tirar de acá Sin repercusión Podía saltar una lápida al frente Por la distancia no No podía Podía intentarlo Pero creo que no podía Es aquí Bueno, yo no solto Como el Little Company No, güey, hijo Los saltos del Little Company Ya son Una cosa totalmente aparte Ay, mis almas quedaron ahí No, las perdí, güey No, te caigas Wait Ah, la de ahí A ver si es que logro bajar sin Sin sacarme la rochucha Hay que intentarlo Y... Puta la... Realmente hay algo que valga la pena acá abajo Porque honestamente Porque honestamente No tengo mucha paciencia Para andar haciendo este tipo de parkour Bueno, de verdad Prefiero mil veces Continuar con otro lado del mapa Bueno, tener que estar Veinte veces Sacándome la cresta Para no sé Recuperar qué Una flor o algo así Ahí sí que no vale la pena Pero es igualito esa parte Que cosa No realmente es únicamente para un final Es que tenga un lono en el juego Pero... Pero pon la cresta, güey Ya, saben que no No pienso bajar No pienso bajar Me moví lo mismo que antes Y salté más a la chucha Bueno, no Váyanse a la mierda Este final no lo voy a sacar nunca Ni lo quiero sacar Me importa un pico Lo que sea Normalmente Esto y un acceso secreto Es una zona del juego A ver, una vez más No... No... ¡Suscríbete! 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 Mi piel es repugnante, te lo juro. Aquí están los gigantes estos que el Quijote nos puede matar. Hay una forma de bajar que es metiéndole un crítico a uno de esos, pero tienes que dejarlo... No, no, gracias. Si me estáis diciendo que tengo que aprovechar un ataque y todo eso, básicamente me estáis diciendo no subáis. En mi lengua eso significa no subas. Pero bueno, me pueden dejar moverme. Gracias. Si no, solo tu gran amistad. Oye, qué alegría. En algún otro run si me da la energía y el interés, tal vez intente tirarme por ahí de nuevo, pero ahora no. No, bueno, ya no. Por cierto, el otro divino cae elida y un boss por si te interesa. Tiene un parkour para llegar, pero mucho más sencillo. Es hacia abajo el boss. Ah, perro de mierda. Muérete. Hiltro, culero. Torre divina. Deca de élite. ¿La torre sagrada? ¿La torre sagrada? No sé si es que había o no un boss, pero por lo que estoy viendo ya la hice. Ah, no, no, no. No la he hecho ahora que lo pienso. Fui a la torre, sí, pero fue para desbloquear el... Una runa. Podemos hacer eso de ahí entonces. No. Si su ensayo no tuviera tipo rechoncho, en resumen amigo más al... No. 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 ¿Cómo se ríen este señor? o sea. ¿Si yo quisiera pegarle este perrito que está aquí? Que yo sé que me va a morder Ah, claro, ahí todas se enojan conmigo Venga, dueño, vaya a jugar con sus amigas Árbol Si lo despejamos adelante No mucho Prueba con caballo Todavía sin objeto Da media vuelta Ah, para dejarte caer por ahí Pero por ahí se llega de nada abajo Tirarte desde acá es un nuevo suicida ¿Qué pasa? Gracias el rayo, el rayo McQueen. ¿Se viene VOS? Estando esta cosa, siempre pienso que se viene VOS. ¿La micro bailar? ¿No me dejan? Gracias. Bien. Yo en la casita no había nada. ¿Hay algo en el techo de esa? Yo me puedo dejar caer por acá. Se hizo abajo, no se adelanta. Fragmento de hueso humano. ¿Carnexcel? Mira bien el suelo. ¿En donde? Más adelante. Hora de jefe. Luego con hemorragia. Apóstol Sacro Demon. Teal in, teal in time. Ah, conchador. Enemigo batido. Desoyador Sacrodermo. Llama negra abrazadora. Es un arma que está en algún lugar. Ah, aquí está. Ah, aquí está. Una danza. Ah. Ah. Es una espiral. Se requiere mucha habilidad para empuñar a esta arma. Digamos su naturaleza asimétrica. Gire el arma por encima de la cabeza. Hay un dananzuola para invocar un vórtice de llamas salvajes negras. Mantén la habilidad para crear un tornado. Ya. Miante inicial. Gente, aquí se podía invocar a Millicent o ya se pasó esa parte. A ver, partamos con lo más básico. Millicent está donde yo la dejé, ¿cierto? Millicent sigue aquí. De eso no me preocupo. Ahora, la quest de Millicent de hace rato no la veo. Veámosla. Dice. ¿Cómo completar su quest? Habla con ella. Devuelve a Jack. Millicent puede ser invocada para... ...pelear con el dragón de magma... ...Magar. Eh... ...después de este punto. Esta invocación desaparecerá si se le da la prótesis de Valkiria. Millicent va a estar alocada al noreste de... En el alto... Ya, ok. Ahí es donde está. El jugador tiene que ir al norte hacia el castillo oculto... ...para encontrar la prótesis de Valkiria... ...la prótesis de Valkiria... ...se devuelve solo... Ve a Dominula, la Villa del Viento... ...y derrota al Apóstol Este. Después de darle la prótesis a Millicent... ...su... ...su señal de invocación... ...aparecerá en la base... ...de la montaña al norte de Stake of Marica. ¿Cuál es? ¿Ese? Ah. Ok. Podía invocarla. Era posible invocarla aquí. Esa es la cosa. El drama es que su símbolo de invocación no me salió. Su símbolo de invocación tendría que haber estado... ...al lado de esta cosa. Y ustedes vieron que yo llegué aquí... ...e incluso la toqué para activarla... ...y no apareció nada. Lo cual se me hace raro. Pero bueno. ¡Oh! ¿Drayл Faka? ¡Blo! ¡Blo! La guía dice que aparece acá Junto con esto Ok Ahora que más encima yo venía subiendo aquí Tranquilamente Y de ahí veo el guión que está ahí Y lo primero que hago es empezar a bufearme yo Y a invocar a mi A mi clon ¿Cómo le iba a ver que estaba ahí? Más encima es del mismo color del suelo Ahora entiendo por qué me dijeron Mira el suelo, fíjate bien Es del mismo color del suelo Nuevamente Si yo voy subiendo acá y veo al boss Me voy a fijar primero en el boss La pregunta es Si no le invoqué ¿Afecta en algo su misión o no? Si le invoco ahora ¿Sirve de algo o no? No Miles se han regresado a su mundo Ya, cuenta como que le invoqué Yay Qué programadores más flojos No es que sean flojos Son hijos de perra Porque obviamente hacen que el suelo sea del mismo color Que el símbolo de invocación Para que no lo veáis tan fácil Pollito Pollito Otro pollito Pero cuéntense el chiste Yo también quiero saber Por favor Pecado letal de fuego Pecado letal de fuego Ah, esto es de Es del cuadro Es de este cuadro El ave que puede volar Y es eso que está ahí Se dice que este pintor Captó el pensaje De los acogidos Por el abrazo De la muerte De los acogidos De los acogidos De la muerte De los acogidos A mí me pasó lo mismo Gracias Supuse que había una gracia Quería venir a ver acá Qué banda viva Ya, ya Bailemos todos Uh, sí Qué entretenido Oiga, señora Por esta Déjeme Mira, razón Voy por el bate galáctico Ok, yo Yo vengo desde ahí abajo Y ahí está la gracia Acá se ve Misión antes se me mano Todavía más Portal de transposición Ah Bueno Ahí está Y sé No 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 ¿no? Qué gracia. Victoria, Victoria. Descansame un poquito para reponer. ¡Oh, ya! ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Qué bien! Pero estoy seguro de mi habilidad con la espalda. Así que, te llamaría a la batalla de nuevo. Si, si, si. Ah, ok. Te llamaría a la batalla de nuevo. Si, si, si. Es la única manera que puedo expresar mis gracias. Te llamaría a la batalla de nuevo. Te llamaría a la batalla de nuevo. ¿Qué es esto? Después de derrotarlo, se aparecerá cerca del sitio de gracia. Termina todos sus diálogos para continuar su quest. Millicent puede ser invocada para pelear contra Black Blade Kindred en las tierras prohibidas. Incluso antes de derrotar al apóstol que acabamos de derrotar. Black Blade Kindred. No sé qué será, pero es de la parte nueva del mapa. Lo cual significa que vamos bien. Un segundo, tengo 1, 2, 4, 5, 6. Y ahora es el sal. No hay bodega más adelante. Bueno, llegamos hasta arriba. Y es lo importante. Oh. Probablemente fuego. Ah, referencia al Tarsos 2. Cuando quemáis el molino. No se puede quemar esto, ¿sí? No, no. Cuidado con vistas preciosas. Ahí en sí, shit. No veo nada. Prueba con saltar. Sí, estos creen que no, weón. Voy a volver a la mesa redonda. Para ver si puedo mejorar algún arma. Para ver nuestro amigo Kupi Kaka. Dios mío, me ojo el sueño, weón. Ah, no, bien. Bueno, siento que cada vez te habla con más desdén. Así como que al principio, ah, Tarnish, llegaste. Y después, ah, has vuelto. Ya, necesito de algo. Ah, erí bobo. Qué weón que erí. Vamos. El arco grúnico. Las piedras de forja. Eh. Eh, mira. El Kome Kaka ya no está. Tu profanación está próxima. Ven al foso de la muralla. Ah. Al foso de la muralla. La madre. Fía no ha vuelto. No, no ha vuelto. Me falta el hombre a piedra de forja de dragón antiguo para subir el arma a plus 10. Me falta fe para tener esta weón. Sí. En la zona de nieve hay un NPC que te invade y te da un hombre a piedra de 10. No me acuerdo dónde es que te invade. Puedo conseguirla. Eso es como bastante de lo que necesitas hacer. Vamos a subirle más niveles al arco. Yo el arco voy a pegar como Dios manda. Ah. Tengo que comprar flechas. Chicos. ¿Quién? Yo sé que de hace mucho tiempo algunos me dicen. Jonah, cómprate la linternita y la voy a... ¿Qué mercader la vende? ¿Quién la vende? No me acuerdo. Yo me acuerdo que había uno que te la vendía, pero no me acuerdo quién. Tu vendidada nomás. Te voy a comprar 289 flechas. No, tranquilo. Vamos a comprar con... Vámonos con... Vámonos con 139. No, vamos a comprar de esto igual porque me faltan. Vámonos con 150. No son flechas. Oh, compré saetas. Ya, no importa. Me sirve. Me sirve igual. Me sirve igual, no, parza. No importa. Ya sabemos que el pibe de acá no las vende. ¿Dónde hay más mercadería? Acá lloramos. Me sirve igual. Me sirve igual. Me sirve igual. No sé, tú. Ah, no, pero yo te lo compré, ¿no? Creo. Sí, te lo compré. Tú no me sirves. Comercial de solitario. A ver. Si lo buscas en la guía... Es que la guía me indica así como... Qué cosas te llegan a vender. Pero me dice exactamente dónde está lo que estoy buscando. Bueno, me dice dónde está el mercader que quiero. Amigo, tú. Este es... Son 1008. Y... Vamos a ver ahorrante. Eso ya lo sé. Ahora sí. ¿Cómo funciona esta cocina? ¿Cómo funciona esta cocina? Arriba de los runes Ah, aquí está, claro Lo sale una vez, se encienda Lo voy a usar, lo sabe Cuidado, está suyo Ay, se queda, oh, que genial Que genialidad más grande Ya, eh Entonces, de todos los lugares nuevos que logré explorar Ah, vamos, lo del boss de aquí Vamos a ver Y aquí tengo que bajar yo nomás porque Por acá arriba no hay No hay nada Oh, ¿qué tal? Oh, ¿qué tal? Dale De verdad Ellos me pueden interrompir a mí los golpes Pero yo a ellos no Qué estúpido ¿Por qué? ¿Me está cortando madera hasta ahora un diálogo? No hay nada No hay nada ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Están enfermos? Mira, aquí tengo que empezar a explorar. Ah, ayayayay No sé por qué la distancia no me va a dar Por aquí Y desde aquí me dejo caer por acá Ok Una brada Ok, me dio un susto A mí también A mí también, no lo puedo negar Tengo que saltar ahí, me estás cuidando Dime por favor que es una broma Fíjame que no tengo que saltar ahí exactamente porque Tengo que saltar ahí Qué bonito Prueba con saltar ¿Por qué siempre saltar? No Ay, pero Eso es lo que no me gusta, eso es lo que detesto Es lo que más odio de todo esto Nunca sabéis cuando un salto es muy poco O es demasiado hasta que ya estáis muerto Bien Vamos Vamos A A A A A A Al menos me dejo las almitas ahí Ok Nice Bien, bien, bien No es aquí Agujero Me irá a la vuelta entera para nada Vale De verdad el drama es que hay un guardia ahí Ya Lleva de soldado a Radan ¿Por qué hay tanta sangre aquí? Se logró por ahora, ¿sí? No veo nada Mentiroso Ok, atajo Me dijeron Enemigo fuerte más adelante Me mintieron Busca objeto ¿Qué objeto? Mentiroso más adelante ¿Esto es para dejarme hogar por otro lado? Sí No, 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 no No, 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 no Ah, piernas Honestamente me cagué A esa altura yo me mato O sea, es normal Uno se mata a esa altura Fue el puro susto, no más, menos mal Quiero descansar Ya le voy a dar un rato más, chicos Y quiero terminar temprano el día de hoy Otro de los enemigos Poderosos Wink Wink Esa es una voz, ¿verdad? Tulín, tulín ¿Qué? Ok, eso fue Injusto Muy injusto El daño a la caída se fue No, 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 es porque es caída descriptada Es como las caídas que habían En el En la ciudad anillada del Dark Souls 3 Ya, es lo mismo El fuego negro se daño continuo Sí, ya me di cuenta Dale, mime, tipo No, tanqueé, debo No Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Damn Capuche de apóstol, ah, ahora me la dio No, túnica Brazoleta y pantalón Nice Busca, es aquí Aquí, ¿qué? ¿Lo pude chisear acá? El fuego negro se me motiva bastante asqueroso Yonah Yonah Considera, esqueleto Mientras uno lo veo Claro, este es el guatón Y este es el flaco El guatón No, este es el guatón y este es el flaco Sí Y los pantalones Este es el guatón y este es el flaco No, este es el flaco y este es el guatón Sí, ahí está Qué rima que hace Primer lugar bien hecho, todavía más bien hecho Lo he logrado Lo he logrado Sin luz o sin luz Camino oculto No Casi Espadón del exterminador de dioses Uhhh Suena bien legendario Ah, ¿dónde está? Ahí está Espada sagrada de la reina del ojo velado Que controlaba a los apóstoles sacrodermos Antes de sucumbir a Temaliquet Las llamas negras de los apóstoles se canalizan a través de la espada Recubre la espada con una llama negra El exterminador de dioses Antes de atacar con un tajo embarrido Usa el arma una vez más para lanzar otro ataque Que las llamas negras seguirán desgastando peces del enemigo durante un rato Suena las armas legendarias del juego Mmm Ah, that's very good Dejé la Oshiganana tirada en 16 Lo siento, chica tana Ya La hoja del Olimpo Que me faltaba algo para blandirla así porque Me aparecía con la crucecita Ay, me tiraron afuera ¿Y tiraron afuera? Vamos a probar el daño del arco como quedó No No te vas a arrancar No Ah, te salvaste de pura chiripa Nice Umbra piedra y forja No sé que me va a dar algo mejor Bueno, no me quejo 100.000 ro... Uy, fue en verdad Vale, vale, vale Eh... Me cerro de andar Si lo doy en mente Quedo en la mitad No, déjame el metro Eh, el Dunk Eater me dijo que El foso de la capital Tiene que ser esto O esto Es uno de los dos No me acuerdo cuál es exactamente A ver Tenemos Oh, chis Dog, leábrete por favor Google Ahí sí Y No, ¿en qué parte está? A ver ¿En qué parte está? No sé Puede ser cualquier lado, honestamente ¿Qué tal, soledad y venida? Estaré unos minutitos más Algo curioso, Warhammer Hay cierta raza que tiene el poder de la imaginación Ejemplo, si cree que una roca explota, explota Por supuesto, soy un tanque, soy un tanque, soy un tanque Soy un tanque De ver, los orcos Si me acuerdo ¿Por dónde la que subía? ¿Por acá? La mejor raza es la puta historia Amén No es en esta entonces Porque estoy muy por bajo Creo No, definitivamente aquí parece que no ¿Cómo vas a estar haciendo la ruta de Rani? Estamos listos con Rani Fíjate Ya tengo la Moonlight Ya no es aquí Es en el otro lado Ok, no me sirvió Tiene que ser al lado de acá Y puedo llegar por aquí Una vez un orco se vio al mismo más joven En la dimensión de los demonios Mientras viajaba La cosa es que se mató a sí mismo Y se robó el arma para tener dos armas Y como uno sabe sobre paradojas del tiempo Y su pobre imaginación no pasó nada Eso no me lo sabía Entonces me sé la que soy un tanque O la de que Al ejército enemigo se le estaban acabando las balas Y estaban peleando contra los orcos Los orcos le estaban aguantando mucho Y en vez de ocupar más balas o peor refuerzo Empezaron a disparar Decían Y los orcos pensando que si les quedaban balas Hacían los muertos Y se morían Esta no es tampoco ¿Cuál? Tienes que ser tú Leo de Hidado Ya quiere Según esto son las 7.20 Tengo yo Se supone que aquí Desde abajo del puente No, ni siquiera abajo del puente Simplemente es por acá Después de mi derecha Este tiene que ser Quería una liga de Sané Pero Leo Es el emperador Jeje ¿Alguien de aquí ha visto Doctor House? Como capítulos sueltos Pero nunca la he visto así como Así como serio Como tal Nunca Tristemente Perro ¿Cómo estás amigo perro? Recuerdo que hay un cangrejo Que sale de una de estas Quiero matarlo ahora Para que no me moleste En caso de emergencias Ah fuck off Yo me dame todas Locellos Todasatan Planesta En curso Lo呻 Todasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas攻на allene rienhábaativas Cuales Ya yo voy O vayas tú No, pero que si tú no vayas voy yo ¿Dice entonces? Ya Matamos al San Paeces Me dio su arma Y su armita es un Espada de Milos Si no hay espadones A partir de la columna Vertebral de un gigante Infringe heridas por su forma De sierra simétrica Y resta ahora algo de PC Al derrotar a un enemigo Milos era un pequeño Era pequeño para ser gigante Por lo que se consideraba Que estaba mancillado Y que era terriblemente grotesco Chillo de Milos Se emite un grito terrorífico Y maldito Que reduce toda la negación De daños y resistencias De estado A los enemigos cercanos Mientras está activo Los ataques potentes Se convierten en ataques combinados Según esto ahora Debería volver a visitar Al San Paeces El comedor de popó Acá Hola Easy peasy Tú eres yo Y yo soy El comedor de popó Y me gana la que te rey Y me gana la bendición Ok No se podría decir que no ha sido el más grande brillante de todos Contra la misión atentría bajo la capital de Ardona Misión profónica negra sin miedo Ah ya tengo que volver a Ok Vamos a dejar en todo caso muchachos El directo hasta acá por el día de hoy Está en otro directo Estaban hablando del DRC de Eldon Link Terminó con teoría conspirativa y también hablando sobre el imperio romano Me pregunta por qué Y por qué no Así de simple ¿Por qué no? ¿Para variar? No me da para enlevelar ya Vamos a dejar hasta acá el directo Continuaremos Ahí vemos si es que mañana u otro día El miércoles sí o sí Va a haber eventos de fate Así que ahí vamos a estar jugando a fate go un rato Por ahora ¿Con quién los podemos mandar a raidiar para terminar? Mira hablando de fate go El Ciro está jugando Así que los vamos a mandar con él para terminar el día de hoy Ya chicos Como siempre entonces Se les agradece a todos la sintonía Fue buena tarde Se pasó bien En caso de cualquier cosa Yo voy a ¿Cosas de hombres de esa sala? Cosas de romanos Dejémosla ahí, ¿ok? Recuerda Todos los caminos Llevan a Roma Así que De alguna forma u otra Siempre se va a terminar hablando de Roma En mayor o menor medida Sea cual sea el caso Que estén todos bien chicos Muchas gracias Como siempre por la sintonía Mañana vemos Es que continuamos Es que jugamos otra cosa Dependiendo de Qué es lo que hay en el itinerario El miércoles ya saben Que le damos a fate Y No, espera Mañana Mañana tengo que salir No sé si es que alcance a llegar A una buena hora Para hacer directo Pero Si es que hago Tal vez sea de algún juego Más sencillito No sé lo que sea Tal vez farmeo de Honkai Ahí tenemos que ver Ya Se me cuidan chicos Que estén bien Descansen Gracias por la sintonía Tengan buena tarde Buen inicio de semana Muchas gracias por todo Cuídense Y nos vemos Chau 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 Gracias.